La Municipalidad de Puno conmemoró por el Día del Trabajo a 12 trabajadores que laboran en las distintas áreas del municipio, quienes son mayores de 70 años próximos a jubilarse. Dicha actividad se realizó dentro de la Municipalidad de Puno y busca reconocer el esfuerzo y los años que vienen laborando dentro de la institución. El reconocimiento a los trabajadores antiguos que están ya por cesar, y por lo tanto se le está dando este reconocimiento, esta gratitud de haber servido a la institución y mediante esta institución a la población puneña. Creo que somos los trabajadores antiguos, en la cual ya de acuerdo a normas legales ya nos toca cesar y están ya yéndose poco a poco uno a uno de acuerdo a los años que cumplen y de acuerdo a la norma legal. El jefe del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Puno señaló que los trabajadores de la Municipalidad no están recibiendo el sueldo que merecen después de haber prestado tantos años de servicio dentro de esta entidad pública, razón por la cual se encuentran en constante pie de lucha por una nueva norma legal que avale y respete sus años de trabajo dentro del Estado. Los trabajadores a nivel nacional estamos mal pagados, creemos nosotros estamos luchando para una nueva ley de negociación colectiva, que esto lamentablemente ha observado el Ejecutivo, seguimos luchando, la CITES, la CGTP y todas las organizaciones sindicales estamos luchando para que esta se pueda dar, esta norma legal. En especial los trabajadores municipales nos han recortado el derecho de negociación colectiva, la 070 que nos han recortado, que teníamos logrado en 1985 que tiene carácter de ley, la ley de servil, el decreto supremo 040 nos lo ha derrogado, pero sin embargo seguimos luchando para que nos restituyan con otra norma legal, respetándonos la autonomía. Finalmente saludó a todos los trabajadores municipales por el Día del Trabajo e invitó a todo sector público a participar los días 7 y 8 de mayo al curso de capacitación en el Palacio Municipal. Y más que todo invitar a todo el sector público que el 7 y 8 tenemos un curso de capacitación aquí en el Palacio Municipal, que van a participar los compañeros de la CITE, o componentes de Lima, para poder explicar claramente a los funcionarios que de repente desconocen, están queriendo amedrentar con el paso a la ley de servil. Se va a exponer el tránsito a la ley de servil, la negociación colectiva, de igual forma el nombramiento que se ha logrado que este año a todos los trabajadores contratados que se deben nombrar de acuerdo a la ley, se va a dar toda esta charla para que tengan conocimiento los compañeros y puedan asumir la defensa correspondiente. ¡Gracias!